Hola gente, ¿qué tal? Aquí Tether juega con un nuevo capítulo de Undertale Y bueno, ahora, según lo que me dijo el juego, o sea, lo que me dijo Flowey Tengo que ir a casa de Undyne para sacar el final verdadero Así que vamos a ver Con lo que me costó ganarle a Asgore y a Omega Flowey Ahora me dicen que tengo que hacer otras cosas Bueno, pero no importa Más Undertale para mí Pase... Hola Moffett Aquí estás querido, siempre eres bienvenido a mi salón Danse lo favor de lo mejor que puedas Ok, muy gay A ver, ¿qué pasa si llamo a Papyrus? He oído que hay dos gru... He oído que hay dos grupos de arañas Una en Hotland y otra en las ruinas Ya que las arañas no pueden soportar el frío de Snowdin Necesitan algún tipo de transporte Como una moto Tandem de ocho ruedas Jejeje Ay Papyrus Eres un loquillo Porque la tortilla no podría haber conocido Vale No estoy disponible Ok , No lo sé ¿Dóctor Ar thighs? Nadie No estoy perdido y no hay nadie a mi lado, caracoles, o lo bloquee, primero por aquí, y no hay nadie a mi lado. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Papayus? ¡Oh! ¡Que lugar no ha llegado! ¿Listo para pasar el rato con un Dyne? Tengo un plan para que se hagan muy amigos. ¿Pasar el rato? Ok, quédate detrás de mí. Asegúrate de darle esto. Me encantan. Un hueso. Hola, Papayus. ¿Preparado para nuestro entrenamiento uno a uno extra privado? No sé qué voy a ponerle a un Dyne en serio. Apuesta que sí. Y he traído a un amigo. Hola. ¿Hola? No... Ay, mierda. No le voy a poner voz a un Dyne, lo siento. Hola, no creo que nos... ¿Por qué no entran los dos? Ay, tengo miedo. Toma, un Dyne. Mi amigo te ha traído un regalo, por cuenta propia. Hmm, gracias. Es que si le hago voz a un Dyne, me sale voz de travesti, así que prefiero que no. Lo pondré con los otros. Lol. Son huesos. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Vaya, por Dios. Me acabo de acordar. Tengo que ir al baño. Diviértanse. You see me rolling. Hmm. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a restregarme tu victoria por la cara? ¿O a humillarme más, aún más? ¿Es algo de eso? Nah. Entonces, ¿a qué has venido? Hmm. Espera. Ya lo entiendo. ¿Crees que voy a ser tu amiga, eh? Ah, sí. ¿Verdad? Sí. ¿En serio? ¡Qué encantador! ¡Acepto! Vayamos a divertirnos a los campos de la amistad. No. ¿Por qué diría considerar ser tu amiga para que Asgore no muera, carajo? Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza. Él es el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo. Nunca seré tu amiga. Lárgate de mi casa. Oh, qué pena. Pensaba que Undyne podría ser tu amiga. Pero supongo que le he sobreestimado. ¡Oh! 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 No es apta para el desaf... ¡Oh! ¿Desafío? ¿Qué? ¡Papyrus! ¡Espera un segundo! ¡Maldita sea! ¿Crees que no puedo ser tu amiga? ¡Qué chiste! Podría ser mi amigo de un debil hecho como tú en cualquier momento. Se lo mostraré. Escucha, humano. No vamos a ser solo amigos. Vamos a ser... Los mejores amigos. Papyrus es un genio. Voy a hacer que me quieras tanto. Que no serás capaz de pensar en nadie más. Ok. Eso no es amistad. Es otra cosa. La venganza perfecta. ¿Por qué no te sientas? Ok. ¿Te sientas y progresas? ¿Comodo? Iré por algo de tomar. Todo preparado. ¿Qué te gustaría? A ver qué es lo que... Oh fuck. Oye. No te levantes. Eres el invitado. Siéntate y relájate. ¿Por qué no señalas lo que quieres? Puedes usar la lanza. A ver. Undine. ¿Me estás... Tirando los tejos? A ver. Azúcar. Va con el té. Refresco. Líquido viscoso. Chocolate caliente. O caja de té. La opción correcta. En realidad quisiera... Un refresco. Oh. ¿Refresco? De hecho. Aunque lo has señalado. No pareces feliz. Je. No pasa nada. Yo también creo que refresco el asco. Te pudre los dientes. Te pudre la mente. Pudre tu espíritu de lucha. Ok. Ya entendí. No refresco. ¿Eh? ¿Que por qué lo tengo? Mmm... Ok... Sí, ¿eh? Marchando. «¿Si? » El agua va a tardar un momento en hervir. Hmm... Ok, ya está. Aquí tienes. Lástima que son antes de la mesa. Cuidado, está caliente. No está tan caliente. Bébelo de una vez. Le das un salvo al té. Está ardiendo. Pero aparte de eso, está bastante bueno. Está bastante bueno, ¿verdad? Nada excepto lo mejor para mi queridísimo amigo. Ok, ¿y ahora? Oye, ¿sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té. T de flor dorada. Ese es el tipo favorito de Asgore. De hecho, ahora que lo pienso, ¿me recuerdas un poco a él? Los dos son unos flojos. Más o menos. ¿Sabes? De niño era... Cuando era una niña, era muy iracunda. Una vez, para demostrar que era fuerte, intenté luchar con Asgore. Yo marco el intentarlo. Ok. Asgore es bastante fuerte, sí. Aunque... Hay muchas teorías que dicen que se contiene cuando pelea con el humano. Pero bueno. Lo dejamos eso para Toby Fox. No pude darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo, se negó a contraatacar. Me sentí muy humillada. Después, se disculpó y dijo algo absurdo. Perdona, ¿quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí, y desde entonces, me entrenó. Un día, durante las prácticas, por fin lo derribé. Me sentí mal. Pero él se mostró radiante. Nunca había visto a nadie. Orgulloso de que le pate en el trasero. En fin, en resumen, continúo entrenándome. Y ahora soy la líder de la Guardia Real. Así que ahora soy yo la que entrena a los pardillos. A los idiotas. A los debiluchos. Como es Papyrus. Pero... Siendo sincera... No sé si... Puedo dejar que Papyrus entre en la Guardia Real. No le digas que he dicho eso. Es que... Bueno... Quiero decir... No es que sea débil. El chico es... Es muy fuerte. Solo que... Él es... Es demasiado bueno e inocente. Es decir... Mira... Se suponía que debía capturarte. Y lo hizo. Y en su lugar acabó siendo tu amigo. Nunca podría enviarle a una batalla. Acabaría hecho en pedazos. En parte es por eso. Que empecé a enseñarle a cocinar, ¿sabes? Así... Tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Ah, ¿tú le enseñaste a cocinar a Papyrus? Oh, lo siento. He hablado por mucho tiempo. Se te acabó del té, ¿no? Te traeré más. Espero un segundo. Papyrus, su clase de cocina... Se suponía que le tocaba ahora mismo. Y si él no está aquí para tenerla... Tendrás que tenerla por él. Ok. Eso es. Nada nos ha unido... Más a Papyrus y a mí que la cocina. Lo que significa que si te doy su clase... Seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. Jajajaja. ¿Tienes miedo? Sí. Vamos a ser los mejores, amigos. Oh, fuck. Oh, fuck. No, por favor. Tengo pocos puntos de salud. Empecemos con la salsa. Que estos vegetales representen a tu mayor enemigo. Vamos. Aplástalos con tus puños. ¿Cómo vas a machucarlos? Con fuerza. Débilmente. Acaricia a los vegetales de forma cariñosa. Pero bueno. Deja de acariciar al enemigo. Déjame que te muestre cómo se hace. Ah. Oh, ¿quién cocina así? Bueno, lo echaremos a un bol después. Pero por ahora. ¿Y dónde estaban esas cosas? Tengo que añadir los tallarines. Tallarines caseros. Los tallarines caseros son los mejores. Pero yo compro de marca. Son los más baratos. Wajajajajaja. ¡Naaaa! Ponlos en la olla. ¿Cómo los pondrás? Con fielza. Con cuidado. Coloca los tallarines de uno en uno. Tintinea contra el fondo vacío. Con cuidado. De acuerdo. Ahora toca remover la pasta. Por regla general. Cuando más remueves. Mejor. ¿Listo? Adelante. Remueve con más ganas. Con más ganas. Con más ganas. Con más ganas. Deja que lo haga yo. ¿Lol? ¿Lol? ¿Pero eso no remover? Ajajaja. Así se hace. Muy bien. Ahora falta el último paso. Subir la temperatura. Deja que el fogón simbolice tu pasión. Deja que tus sueños y esperanzas se vuelvan fuego ardiente. ¿Listo? No. No te contengas. La derecha. Ok. Ahí está. Suficiente. A la izquierda no. Tonto. Esta hornilla solo puede girar en una dirección. Más caliente. ¡Ah! Deja que lo haga yo. Ok. Ok. Así es como. Hija de tu gran madre. De la puta casa. Caramba. Con razón a Papyrus se le da tan mal la cocina. En serio. Esto es bueno. ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? Oh. ¿A quién engaño? Lo he jodido, ¿verdad? Un poquito. No puedo obligarte a caer. Obligarte a caer. No entiendo. Humano. Hay gente que no se lleva bien. Y punto. Pero podemos ser amigos. Si así es como se siente. Lo entiendo. Y si no podemos ser amigos. No pasa nada. ¿Por qué? Si no somos amigos. Significa que puedo destruirte sin remordimientos. Estoy bien jodido. He sido derrotada. Mi casa está en ruinas. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. Se acabó. Ya no me importa que seas un invitado. Una última revancha. Todo de parte de ambos lados. Eso es la única manera de recuperar mi orgullo perdido. Vamos. Ya. Dame con todo lo que tengas. Un Dain te deja hacer el primer ataque. Ataque falto. Pretendes avanzarte contra un Dain con todas tus fuerzas. ¿Qué? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Incluso atacando con toda tu fuerza. No puedes intentar lastimarme, ¿ah? ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte. Al principio odiaba ese numerito tuyo tan educado, pero... La manera en que me acabas de golpear me... Me recordó a alguien con quien solía entrenar. Ahora sé que no solo eres un perdedor blanducho. Eres un perdedor blanducho con un gran corazón. Igual que él. Escucha, humano. Parece que Asgore y tú están destinados a luchar. Pero conociéndolo... Probablemente no quiera hacerlo. Habla con él. Estoy seguro de que podrás convencerle... De que te deje ir a casa. Algún día... Algún humano malo caerá aquí abajo. Y tomaré su alma en lugar de la tuya. Tiene sentido, ¿no? Oh... Y si llegas a lastimar a Asgore... Tomaré las armas humanas. Cruzaré la ballera. Y te moleré a palos. Para esos son los amigos, ¿cierto? Ahora salgamos de esta casa en llamas. Porque nos vamos a morir. Bueno, no lo hemos pasado bien, ¿eh? Pobre la cara de la casa. Tendremos que quedarlo otra vez. Pero... En otra parte, supongo. Mientras tanto, supongo que pasaré un rato con Papyrus. Así que si me necesitas... Pásate por Snowlin, ¿ok? Oh... Y si necesitas ayuda... Dale un toque a Papyrus, ¿ok? Estaremos en el mismo sitio. Así que yo también podré hablar. Bueno... Pues hasta luego... Idiota... Oh... Espera... Esto es repentino, pero... Puedes... Oye, espera... Tu inventario está lleno. Eh... Bueno... Estaré en la casa de Papyrus. Ven a verme cuando tengas menos cosas encima. Pobre casa... Suena como si ahora solo viviera el fuego. Pobre casa... Me da la pena. Ok... Este pequeño pájaro quiere llevarte al otro lado. ¿Aceptas la parte del pajarito? Sí. Vamos, patito... Tú puedes... Patito... 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 Tú puedes, patito... Vamos, patito... Pobrecito... Jajaja... Jajaja... Y Frisk... Ni sin muta... Jajaja... 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 Y... 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 La... Tarta... TKX... Alive... Jajaja... No... Más... No, no. No, no. No... Me dejes de hablar... Undyne me ha recordado mucho al youtuber de tutoriales How to Basic, básicamente. Ok, supongo que... no, si. Ahora que me acuerdo Undyne, un dios que se cuente. Ok, ahora por donde... supongo que tengo que ir con el señor, señora, Grim Shaper cosa del reyono. Ok, voy a tener que volver con el patito, con el señor pato. Continuamos. Me parece que voy a volver a ir con el patito. Si, hola señor pato. Si. Este pato es tan bueno volando que te lleva en reversa. Me gusta mucho el tema del patito. Ok, señor, señora, cosa del río, ¿me puede...? No lo voy por aquí, ¿no? No lo voy por aquí. Coño. No lo voy por aquí. No lo voy por aquí. No lo voy por aquí. Ok, señor del río. ¿Nos podemos ir a Snowlin? Gracias. Eran dos dragmas, ¿verdad? No. La aldea Temi, la sala que va antes de la sala de linternas. ¿Dónde están las linternas? Ok, me dijeron que Temi compraba el residuo a perro, así que voy a tener que revisar eso. ¡Vuelve otra vez! Era por aquí, ¿verdad? ¡Vuelve otra vez! Hola Undyne, Papyrus. Parece que Undyne tiene algo para ti. Ella es la persona que no soy yo. ¡No me digas! Eh, pues, tengo que pedirte un favor. Necesito que envíes esta carta a la Doctora Alphys. ¿Eh? ¿Por qué no lo hago yo? Eh, bueno, es algo personal, pero somos amigos, así que te lo diré. Jotlana pesta. No quiero tener que ir ahí. Así que aquí tienes. Has conseguido la carta de Undyne. Oh, y si la lees... ¡Te mato! Muchas gracias, eres el mejor. Ah, me dijeron que esta carta... ...la tirara. Pero bueno, te voy a matar. Ok, 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 ok. Entendiendo ya. ¿Qué? Lo tenía que tirar si no hay objeto. Intentas abrir la carta, pero esta cerrada en una forma tan fuerte que necesitarás una sierra para abrirla. Me dijeron que la tení que tirar. A ver, carta de Undyne... Tirar. A pesar de lo que parece sentido común, has tirado la carta. Y... Volver a hablar con Undyne para pedirle otra carta. ¿Qué? ¿Has perdido la carta? ¿Qué diablos? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah... Es increíble. Debería estar muy decepcionada contigo. Pero... A decir verdad, creo que es un alivio. Mientras te habías ido, he escrito una carta mucho mejor. Y esta vez, no la perderás. Lo garantizo. Has conseguido la carta de Undyne X. Ok. No se puede tirar esta, ¿no? Objetos... Pero bueno. Ah, ya. No puedo leerla si estoy en la misma zona. Objeto... Undyne X. Intentas abrir la carta, pero esta... Si, es lo mismo de antes, pero... No se puede tirar. La carta está demasiado... ¿Demasiado qué? La carta es demasiado poderosa para tirarla. Te gana la partida. ¿Y qué pasa si le doy a Info? Carta de Undyne X. Único. Tiene escrita, no la tires. Ok. P imp rep 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 Y supongo que por aquí no voy a poder pasar, ¿verdad? Ah, sí, sí puedo. A ver, era por aquí todo esto. Después si va hacia aquí. Creo que Holden era por aquí, ¿verdad? Vale, para acá. Por acá no me da. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué andan haciéndole? ... ... ... ... ... ... ... Perdón, había venido gente, pero creo que puedo continuar un poquito más. La puerta no tiene algún son. Sí, deslizarla por abajo. Deslizar la carta y después tocar la puerta. Bueno, me voy. Ok. Oh, no. No, eso es. ¿Eso es otra carta? No quiero abrirla. ¿No puedo simplemente deslizarla de vuelta? No, no puedo seguir haciendo esto. Deberla. Está cerrada con fuerza, ¿no? Espera. Ok, eso fue un asir. Oye, si esto es una broma, pues... Dios mío. ¿Tú has escrito esta carta? No. No estaba firmada, así yo no tenía ni idea de quién podría. Oh, Dios. Oh, no. Eso es adorable. Y no tenía ni idea de que escribieras de esa manera. ¿Qué dice la puta carta? También me sorprende, tras todas las cosas groseras que hice. No merezco que me perdones. Y mucho menos en... Esto. ¿Esto qué? Y de una manera tan apasionada... Oh, mierda. ¿Por qué tan...? Esto es peor que un anime con los malentendidos, ¿eh? Hmm. ¿Sabes qué? Ok, lo haré. Es lo menos que puedo hacer para compensarte. Sí, saldré contigo. Pero no quiero salir contigo. Que empiece... La cita. Hmm. Hmm. Eh, perdón. Aún me estoy vistiendo. ¿Qué tal estoy? Mi amiga me ayudó a elegir este vestido. Tiene un buen sentido de... En fin. Vamos allá. Que empiece la cita. Oye, espera. De hecho, no podemos empezar la cita todavía. ¿Que pares la cita? Hmm. Hmm. Eh, primero, divulgarte objetos para cebollos. No es perfecto. Ay, Dios. Es tan malo que yo entiendo esta referencia porque está hablando de los simuladores de cita. Eso aumentará las posibilidades de que una cita tenga éxito, ¿verdad? En fin, no te preocupes. Te vengo preparada. He estado guardando regalos de anticipación a una cita como esta. Primero, tengo cita para armaduras de metal. Hmm. Hmm. No creo que puedas usar eso. Sí, mi bandana masculina podría. Creo. Pero... También le he traído clima a prueba de agua para que se sienta. No tengo... Ah, ya. A alguien le gustó un daaaain. Tu voz en mis canas. Muy bien. ¿Y qué tal? Este es lucho para preparar lanzas mágicas que yo. Oye, olvidemos de los objetos. Empecemos la cita, y de... Que empiece la cita. Sí, hmm. Salgamos. Ah. Tenía que apretar esto, ¿no? Esto. Esto. Ok. ¿Qué te gusta? Pero no me... ¡Me encanta! Oye, a mí también. ¿Cómo activa a ver el pulver? Oye, vamos. A algún apartado. Pero ¿cuál puede ser un buen lugar para ir a una cita? Hmm. Ya sé. Vamos al vertedero. ¿Al basurero, en serio? Ok. Aquí estamos. Aquí es donde Undain y yo venimos todo el tiempo. Encontramos todo tipo de cosas geniales. Eh, ella es muy... Hmm. Oh no. Esa de aquí es ella. No puedo dejar que me vea saliendo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Bueno. Oh no. Aquí viene. Oye, ahí estás. Me he dado cuenta de que es una mala idea el que entregues esa cosa. Así que lo haré yo. ¡Dámela! ¿Eh? ¿No la tienes? ¡Naaaa! ¿La has visto al menos? Sí. ¿Sí? Así que está por aquí. No. No está por aquí. Gracias. Seguiré buscando. La vi cuando la entregue. Dios mío. Bueno. Creo que es obvio, ¿eh? La quiero mucho. Digo. La quiero más que a otra gente. Lo siento. ¿Estoy grabando? Sí. Sí estoy grabando. Ok. Solo pensé que, ya sabes, que sería divertido salir en algo así con una cita de mentira para hacerte sentir mejor. Hmm. Vaya, suena peor si lo digo así. Lo siento. He vuelto a meter la pata. Bueno, y la persona con la que yo realmente quiero salir. Pero es decir, está muy fuera de mi alcance. No es que tú no seas genial, pero un line es tan segura y fuerte y graciosa. En que soy yo no hay nadie. Un fraude. Soy la científica real, pero... Todo lo que he hecho ha sido herir a la gente. Me he contado tantas mentiras que cree que soy. Creo que soy mucho más genial de lo que soy más genial de lo que soy más genial. Si se acerca a mí y a ella encontraría la verdad sobre mí. ¿Qué debería ser? Dile la verdad. ¿La verdad? Pero si se lo digo, yo diría. ¿No es mejor así? Vivir una mentira en la que personas son felices. No es sano. Una verdad en la que ninguna lo es. Dicen que seas tú misma, pero a mí no me gusta quien yo misma es. Prefiero ser lo que sea que haga que caiga bien a la gente. Jeje. No, tienes razón. Cada día tengo miedo. Miedo de lo que pasará si lo que he entendido. La verdad es cuenta propia. Sufrirán por mi culpa. Pero ¿cómo puedo decirle a Undyne la verdad? No tengo la confianza. Voy a meter la pata. ¿Cómo puedo practicar? Hagamos solo el play de ello. Obvio, hagamos solo el play de ello. Me he pasado por qué yo he hecho esto. ¿Rap-play? De hecho, suena divertido. Vale. ¿Quién de los son de Undyne? Yo voy a... No, tú vas a ser Undyne. ¿Yo? ¿Undyne? Ok. Es lo que creo que yo diría. Tú, me muestras lo que se supone que debería ser. Hola, Arfis. ¿Te ves guapa? Lo cual digo con frecuencia, pero platónicamente, porque nunca me gustarías. ¿Sabes que estás buenísima? ¿Qué? ¿Arfis? ¿Qué te pasa? Genia, hermosa. ¿Cómo te atreves a decir? ¿O buena? ¿Cómo te atreves a llamarme eso? Primero que todo, soy una caballera, cañor. Caballera. Buena. Capitana de los caños... De los buenos. Respeta mi posición. Voy a acabar ahí contigo. Eh... Ahora pretende... Tener una suplexa en los Jokka, por así que así. Eh... En fin. ¿Qué es lo que me quieres decir, Arfis? Ah... Digamos, Le Undyne, la verdad. Arfis te da un beso. Arfis te da un beso. ¿Qué? Yo nunca... Arfis, ¿qué estás haciendo? Digo, mientras te aparto de... Están haciendo el gameplay a lo escrito. No deberías... No deberías besarme. Mmm... Mmm... Pero... Se te da también. Por lo que has aprendido viendo esos... Por lo que has aprendido de esos tinejuegos de citas. No... No puedo evitar de... Ja 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 Udai y yo estaba solamente... Oye, nada, un segundo... Tu atundo es adorable, ¿a qué se debe? Espera un momento... ¿Están... saliendo? Eh, sí, digo, eh, no... Digo, eh, no estábamos, pero... Digo, siempre estábamos haciendo el romper romántico de ti... ¿Qué? Digo, digo... Udai y yo, te he estado mintiendo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobre qué? Ah, ya, ya, aparte de eso, ahí quito parte de lo sentimental... Sobre... Sobre bueno... Sobre bueno... Todo... Tiene que estar largas, serán científicamente heridas sólo los gustos para acelerado... Y en su libro de historia humana, no puedo leer, son sólo cómics frikis... Y las películas de historia, esas... Son sólo, eh... ¡Anime! No son reales... Y la vez que te dije parte de uno estaba ocupada trabajando... Yo estaba comiendo yogur de helado con mi piñado rápido una vez que... Alphys... Cierra la boca... Sí, sólo quería impresionarte... Sólo quería pensar que soy genial igual... Y... Inteligente... Que no era una... Perdedora selecto... Alphys... Ay dios, me voy a recargar de Alphys... Bueno, yo... De verdad creo que eres genial... Alphys... Y... 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 Para mí... Todo eso no es más que un... Rollo... De cerebritos... Lo que me gusta de ti es tu pasión... Eres analística... No importa lo que sea, te preocupas por ello... Al cien por cien... A máximo poder... Así que... No tienes que mentirme... No quiero que le mientas a nadie más... Alphys... Quiero ayudarte que seas feliz con quien eres... Y conozco el entrenamiento que necesitas... Jajajaja... Jajajaja... Jajajajaja... Un 9-2... ¿Vas a entrenarme? Pfff... ¿Qué? ¿Yo? Jajaja... Jajajaja... Papailu Personal Trainer... Jajajaja... Nah, ya se lo dejo... Se lo voy a dejar a Papailu... Pfff... ¿Qué? ¡A mover el esqueleto! Vamos a dar... ¡Cien vueltas! Gritando lo geniales que somos. ¿Listos? Voy a iniciar el cronómetro. ¿Online? Lo haré lo mejor que pueda. Uno, dos, uno, dos. ¡Oh, por Dios! Eso es una broma, ¿verdad? Esos dibujos, esos cómics. Eso sigue siendo real, ¿verdad? El anime es real, ¿verdad? ¡Hey! ¡El peso! Ok, no... ¿Qué le digo? El anime es real, sí. ¡Lo sabía! ¡Espada gigante, princesa mágica, allá voy! Gracias por cuidar de Alphys. No he llegado a decirle lo que quería, pero... Parece que las cosas van mejorando para ellos. Bueno, tengo que ir a alcanzarles. Hasta luego. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, eso estuvo genial! El anime es real, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Anime es real? Ok. Y... Y bueno, gente gentosa, vamos a dejar el juego hasta aquí. Y... Bueno, nos vemos en la siguiente. Y recuerden... Por... Eh... Si... Sigan determinados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!